Agradecer a todos los restauradores participantes la voluntad de seguir haciendo crecer la cocina del municipio. Destacar también el empleo del producto local, básicamente como filosofía, y felicitar a los que han participado, a los ganadores, e invitar a las personas a disfrutar de comida típica en nuestra época de Semana Santa, pero sobre todo excelencia en la calidad de estos productos. Los premios lo de menos, la realidad y la importancia de este tipo de eventos es darnos visibilidad al trabajo que hace el resto de compañeros, que entre todos estamos dando la posibilidad de poner en nuestras mesas el producto de Agüímez, un producto de caridad y un trabajo que lleva detrás gracias a los grandes profesionales del sector. Homenaja al municipio de Agüímez, el postre que hemos hecho de bizcocho lleva el aceite de oliva virgen de Temisa y el vino dulce de aquí del señor y de Agüímez. El postre está basado en un bizcocho tres leches, pero en vez de ser tres leches lleva dos leches y el mencionado vino, y es de una textura muy fina a la hora de comer. Esta jornada no solo sirve para que la gente venga a ver los encantos de Agüímez, sino para ofrecerle lo que cocinamos. Agüímez es San Concho en esta semana. Agüímez es San Concho en esta semana.